El gobierno de la Ciudad de México, una sincera y sentida y profunda disculpa pública a las víctimas y sus familiares, pone irreparable pérdida derivada del colapso del Colegio Réxame durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Y también hacemos entrega de este significativo memorial que ustedes eligieron y diseñaron para recordar, honrar y rendir homenaje a sus familiares y a sus seres queridos. Como mujer, como madre, como hija, sé que no hay palabras que aminoren la ausencia y brinden el consuelo necesario. Pero quiero que sepan que así como he estado desde el primer momento y si me lo permiten, seguiré estando solo. Pero sobre todo y por encima de todo, como autoridad, nos corresponde seguir trabajando todos los días con la no repetición, por hacer de las escuelas de la Ciudad de México siempre lugares seguros. Esa es la mejor onda que podemos hacer a ustedes y a la gente. Muchas gracias. Gracias.